El próximo 26 de septiembre tendrá lugar uno de los eventos que podemos decir que inicia la Feria de San Miguel como es el Día de los Cayos. Para hablar de este evento hoy me acompaña Inma Gambero, ella es la gerente del Centro Comercial Torremolinos Abierto, uno de los organizadores junto a la ACET. Bienvenida, Inma. Buenos días, muchas gracias Marina. Bueno, cuéntanos un poquito, porque el Día de los Cayos se ha convertido ya en toda una tradición. Sí, la verdad que comenzó aquí en Torremolinos por un grupo de empresarios y poco a poco con los años cada vez se le ha ido cogiendo más cariño y la verdad que se ha convertido en un evento multitudinario. ¿En qué consiste este día? Bueno, nosotros lo que queremos dar es un punto de arranque en el centro de Torremolinos a la Feria, con este día un pequeño impulso y también crear un punto de reunión tanto para los empresarios como para los vecinos. Y bueno, pues lo que se reparten son raciones de Cayos gratuitas, bebidas fresquitas, cervecitas y bueno, lo que intentamos es comenzar la feria con alegría y bueno, desde los empresarios apoyar todas las acciones que se hacen en Torremolinos para una fiesta tan grande como la Feria de San Miguel. ¿Se puede calcular cuántas raciones de Cayos se reparten ese día? Pues sí. Además, la fórmula es muy sencilla, los platos que entregamos. Bueno, a ver si luego uno con la cuchara empieza a ir de la olla. Bueno, más de algunos se acercan y nos dicen, oye, échame otro poquito, échame otro poquito. Pero bueno, sí, normalmente el año pasado, que fue una nueva edición después de unos años de parón, la verdad que nos faltaron Cayos, que creíamos que a lo mejor no iban a tener tan buenísima acogida como tuvo y se entregaron más de 3.500 raciones. O sea que muy contentos, este año hemos elevado el número de ingredientes para que no se nos quede gente haciendo cola esperando y el número de platos. Sí. ¿Desde qué hora se puede comenzar a disfrutar? ¿Qué horario tiene el evento? Pues mira, el evento dará comienzo de lo que es arranque total a partir de la 1. Pero antes, sobre las 12 o así, ya tenemos un grupito musical allí ambientando un poco el tema y también este año, como novedad, vamos a incluir unas carpas de algunas asociaciones y entidades colaboradoras que van a estar allí, pues también un poco lo que es apoyando todo el entorno social de Torremolino, asociaciones y colectivos. Porque este Día de los Cayos, como decimos, el 26 de septiembre, concretamente, no sé si hemos dicho en qué plaza es. No, no lo hemos dicho. Tendrán que saber a dónde acudir a comer esos cayos. Muy importante, en la Plaza Andalucía. Allí pondréis ese grupo musical para ambientar. Hay que decir que es gratis, que es que todo aquel que quiera se puede acercar a disfrutar de los cayos. Claro, vamos a compartir una mañana con el grupo Es Alborear, que además es muy conocido, muy querido aquí en Torremolino. Y bueno, lo que se trata es eso, de estar un buen ratito, empezar con ganas y disfrutar vecinos y empresarios. ¿Sabemos quiénes son los encargados de realizar estos cayos? Sí, ya que me preguntas, te cuento. Tenemos que agradecer muchísimo al Ayuntamiento de Torremolino la colaboración con todo el apoyo técnico que nos hace. Luego también tenemos la colaboración de Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga. Y otras entidades de aquí del municipio, otras empresas, como son Lepanto y Casa Juan Los Mellizos. Tanto los cocineros vienen de Casa Juan Los Mellizos, Lepanto también nos aporta toda la infraestructura, el desplazamiento, en fin, que es bastante importante para nosotros. Y por supuesto también agradecer a San Miguel el apoyo que hace también con lo que es la bebida y otras entidades. De dulcipan, tenemos fama de esa que también nos apoya, en fin, todo lo que son empresas que colaboran con la ACET y con el Centro Comercial Torremolinos Abierto. O sea, que la calidad de los cayos está garantizada. Vamos, la calidad buenísima, buenísima, alta calidad. Pues ya lo saben, el 26 de septiembre nos pueden faltar a la cita de los cayos, como decimos, una manera de empezar la Feria de Torremolinos de San Miguel, pues ya para meterse, ¿no?, en faena, como quien dice. Sí, sí, vamos a empezar con mucha alegría y, bueno, también tendremos más actividades que desarrollamos desde la asociación para las ferias. Venías también a hablarnos, Isma, del concurso de escaparate, ¿no? Eso es, esa es otra de las actividades que tiene muchísimo impulso y que venimos haciendo ya, esta es la 27 edición. Madre mía, 27 años de concurso de escaparate. Sí. ¿En qué consiste este concurso? Pues mira, el concurso nosotros lo que impulsamos es que las empresas y los comercios ayuden a que Torremolinos esté más bonito, más de feria, que la gente pase por las calles y vea, pues, más ambiente. Entonces, lo que le solicitamos a todos nuestros asociados es que decoren, decoren sus comercios, decoren los bares, los restaurantes y todo, para que haya un buen ambiente. Y, claro, ¿qué forma mejor de incentivar que todo el mundo decore? Pues, bueno, pues, hacer unos premios, un concurso y a partir de ahí, pues, bueno, también motivamos a que la gente cada día lo haga un poquito mejor y se supere un poco. Ajá. ¿Se puede decir cuáles son los premios? Sí, mira, tenemos cuatro categorías, ¿vale? Una primera que es para comercio y esta tiene, el primer premio es un viaje a Roma para dos personas y un segundo premio que es un viaje por Andalucía. Ahí se puede elegir Granada, Sevilla, Córdoba, en fin, cada uno lo que quiera. Luego tenemos una segunda categoría porque entendemos que no es lo mismo la decoración de un bar que de un comercio y es la categoría de hostelería. Para ellos tenemos un viaje para dos personas a Lisboa. Luego también tenemos la categoría que desde hace unos años se ha posicionado como la categoría estrella, que es la categoría Facebook. Ajá. Aquí lo que hacemos es que aquí entran todo tipo de establecimientos, pero de lo que se trata nosotros pasamos por todos los establecimientos y vamos haciendo fotos. Todos pedimos que esté decorado para el Día de la Romería, para que ya toda la semana esté bien decorado y nosotros pasamos por esos establecimientos fotografiando los detalles, sobre todo la creatividad que tiene todo el mundo, ¿no? Que cada uno lo ve de una forma totalmente diferente. Y el jueves, el jueves día 28, a las 12 de la mañana, muy importante, jueves día 28 a las 12 de la mañana, subimos todas esas fotos a Facebook, todas las fotos de todos los participantes. Entonces, a partir de ahí se abre una votación popular para que todo el mundo empiece a votar su decoración o escaparate favorito. ¿Qué pasa? Que ahí liamos la de Dios, porque todo el mundo empieza a compartir, a mandar mensajes, WhatsApp a los clientes, pinchas aquí, votame. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues tener una grandísima visibilidad para todos los establecimientos de Torremolino. Estamos hablando que en los últimos años hemos conseguido más de 60.000 visualizaciones en apenas 48 horas. Es una magnífica campaña de marketing, la verdad. Sí, la verdad que está funcionando muy bien y todo el mundo está muy contento por el simple hecho de que lo estén viendo los vecinos de aquí de Torremolino. Vamos, la gente está muy, muy contenta. ¿Y la última? ¿Me has dicho que había cuatro? La última, sí, te comento. La última es una categoría para los establecimientos que no forman parte ni de la ACET, ni del Centro Comercial Abierto, Torremolinos Abierto. En esa categoría, pues lo que le regalamos a esa empresa ganadora es un año de servicios totalmente gratuitos, tanto de una asociación como de la otra. Todos los servicios que nosotros habitualmente les gestionamos y les ofrecemos a nuestros asociados, además de las campañas, asesoramientos, gestión de subvenciones, en fin, un montón de temas que desde las asociaciones estamos llevando, pues se las ofrecemos de forma gratuita. Es decir, a partir del domingo de la romería ya tienen que estar todos los escaparates totalmente adornados y los bares también engalanados, ¿no? Eso, y a partir del domingo, claro, la fecha que ya todo el mundo va a estar aquí en las calles, pues que ya empiece a ver el ambiente, tanto sabemos que nos vamos arriba a los pinos, pero bueno, todo lo que es el camino que vayamos viendo ambientados las calles y todo eso. De hecho, bueno, ya tenemos un montón de inscritos, tenemos más de 50 inscritos ya y bueno, pues en estos días cuando la gente se inspira. ¿Qué tienen que hacer para inscribirse? Pues ponerse en contacto con la asociación, pueden hacerlo a través de teléfono, de WhatsApp o de e-mail y decirnos simplemente que quieren participar, se inscriben y ya a continuación nosotros los metemos en el listado de empresas, tanto para visitar como para fotografiar. En estos años pasados, en estos concursos pasados, Isma, ¿cuál es el que más os ha sorprendido? De los ganadores por su originalidad. Uf, no me puedo mojar, diciendo que me gusta más o que me gusta menos, pero la verdad que ha habido de todo. Ha habido algunos escaparates que han sido muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos de comercios y que han tenido un éxito total y absoluto por la elaboración, ¿sabes? Por el detalle que han tenido al hacerlo todo. Luego hay grandes decoraciones de espacios muy grandes y que claro, pues que también prima lo que es el conjunto, la gracia, nos hemos encontrado empleados vestidos de gitanas, en fin, infinidad de cosas súper divertidas. La creatividad, el poder y la originalidad, porque es que hoy en día es difícil que te sorprendan ya, porque con esto de las redes sociales es verdad que vemos un montón de cosas y entonces es complicado. Hasta performance nos hemos encontrado, o sea, imagínate de todo, te sorprenden cada año, siempre hay gente que despunta, que lleva currándoselo un montón de tiempo, dándole vueltas a la cabeza y la verdad que es muy divertido. O sea, que yo animo a que la gente vaya y que se vaya fijando muy bien en lo que hay por las calles. Pues animamos a todos los empresarios a que participen en este concurso y a toda la gente que vaya el día 26 a celebrar ese inicio de la Feria de San Miguel con el Día de los Cayos. Estupendo, pues nada, allí os esperamos y espero que, bueno, que sea divertido ese Día de los Cayos, que podamos compartir con muchísima gente y, bueno, a disfrutar de la Feria de San Miguel. Pues muchas gracias por haber venido, Isma. Gracias a ti. Bueno, vamos ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos.